¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Ese día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar Bueno chicos, los invito a todos a buscar en la Google Play TikTok Live Luego de esto lo instalan gente Para que estén dentro de la aplicación solamente le tienen que dar en donde está la monedita justamente ahí arriba Y ustedes al tener una cuenta nueva, ingresar a esta parte les va a estar permitiendo poner un código de invitación Pongan el código que están viendo aquí en la pantalla Estará dando hasta 150 pesos mexicanos Así como lo escuchan, si ustedes se van a la tienda de Roblox pueden ver que eso es lo que cuesta 400 Robux Incluso hasta estará sobrando porque cuestan 129 Así que que esperan chicos, vayan, ingresen el código que están viendo, que estarán viendo aquí Ese es mi código y yo puedo ver a todos los que lo han utilizado Y también estaré mandándole Robux a los que lo utilicen Así que vayan, descarguen TikTok Live si ya lo tienes instalado Y pues quieres ganar, pues también puedes desinstalarlo y volverlo a instalar creo Así que pues que esperan Hey que tal amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video guapos El día de hoy les traigo un videazo que sé que les encantará Puesto a que el día de hoy les enseñaré como ustedes pueden canjear 4 nuevos accesorios completamente épicos Que Roblox ha decidido regalar gracias a un evento que está ahorita activo en el juego Y pues nada chicos les traigo este gran video, sé que es el segundo video que subo el día de hoy Pero lo tenían que traer y pues el día de hoy les traigo estos accesorios para que lo canjeen lo más rápido posible Recuerden chicos, estos accesorios al ser por un evento solamente están disponibles por tiempo limitado Así que les recomiendo rápidamente irlos a canjear El día de hoy les traigo los pasos para canjearlos para que ustedes los sigan y puedan obtener estos accesorios Justamente aquí en su avatar o su inventario como le quieran decir Y pues se los puedan equipar Así que pues nada chicos, como les digo es el segundo video que subo el día de hoy Así que pues si no han visto el anterior video váyanlo a ver porque también es un accesorio gratis Y pues nada chicos, no me enrollo más Sin antes mencionarles, no olviden suscribirse al canal si son nuevos Para que no se pierdan todas las novedades que vamos a estar trayendo Ya que aquí cuando salen nuevos promo codes, accesorios, eventos, tutoriales y demás Lo estamos trayendo aquí al canal así que suscríbanse y pues no me enrollo más Y ahora si comenzamos con este video En la descripción chicos de este video les voy a dejar un link El cual pues les voy a poner canjea ítems aquí o ítems aquí Le voy a poner un link parecido así como este Y solamente le dan click, se lo dejaré en la descripción y en los comentarios fijados Ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente a la página de Gaming Tech Y pues nada chicos, vamos, ya que se metan aquí y ya solamente bajan La verdad es que pues solamente tienen que bajar Yo les voy a decir los pasos rápidos Pero la verdad es que es súper fácil canjearlos Como les digo ya que se entren a la página aquí Los va a mandar directamente este artículo donde te enseña pues los promo codes Todos los accesorios gratis, cómo funcionan, qué son las cosas promocionales de Roblox La verdad es que es una página bastante educativa Bajan y les va a aparecer este botón rojo, le dan click Y ya que están aquí chicos, siguen bajando Siguen bajando y aquí está en la lista de los promo codes actualizada Todos los promo codes que están funcionando mayo 2021 En este caso pues seguimos bajando Ustedes siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Y aquí se encontrarán con estos cuatro accesorios chicos Los cuales al tú darle click te va a mandar directamente al accesorio en Roblox Y los vas a poder canjear Recuerden chicos, vayan todos al link que van a tener en la descripción Recuerden que Roblox si ustedes buscan aquí Pues no les va a salir ningún accesorio gratis Porque obviamente Roblox tiene configurado De manera en que los eventos solamente sean con la gente que participa Y esté súper pendiente de eso Aquí solamente te aparecen cosas de venta O cosas que valen Roblox Y estos como les digo son por un accesorio Un evento que están haciendo con Sarah Lanson Y pues ahí vamos a estar canjeando todos los accesorios Estos son completamente gratis Como pueden ver vamos a terminar de canjearlos Como les dije, ustedes solamente le dan click a cada accesorio que les guste Y pues lo canje... A ver, ahí lo canjeamos O sea todo como pueden ver no vale ningún Roblox Te lo da completamente gratuito Te vienes acá a tu avatar Y pues como pueden ver tenemos un montón de accesorios completamente gratis Ya si tú quieres te los equipas O simplemente lo guardas ahí Porque realmente como ya saben los eventos son bastante épicos Miren, aquí este es como un headband Y parece que estoy durmiendo Ahí quedó el video, espero que se suscriban todos Se vienen grandes cosas al canal Diría mi tío borracho Así que pues nada Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Recuerden también que pues en la página que les recomiendo También pueden buscar artículos Por ejemplo de su interés Por ejemplo pueden buscar Robux O no sé que te interese Ropa, yo que sé Y les va a estar apareciendo los artículos relacionados Que hay dentro de la web La verdad es que esta página está súper épica Y pues te enseña de manera educativa Todas las cosas que debes de saber de Roblox Desde cómo vender ropa El tutorial completo oficial de Roblox Entre otras cosas La verdad es que se los recomiendo mucho Y pues nada gente Yo me despido ahora sí Nos vamos Y hasta la próxima Adiós